Sábado de agosto Escuchando a los mamás Con las viejas heridas Que nadie llegó a curar Escupo y tiro mi alma Al blanco de un papel Me gustaría decir algo Que me hiciera bien En el fondo del vaso Se ahoga mi sinceridad Que nunca toca la orilla Refiere naufrada Recuerdo de una casa vacía Viendo amanecer Triste preguntabas Si siempre te iba a querer Si te canto esta noche Es casualidad Si te lloro esta noche Nadie lo va a saber Nadie lo va a saber Sábado de agosto Y tú cómo estarás Aquí no llega la brisa Ni nadie en la ciudad Abro mi caja de dudas Y pregunto el por qué Mintiendo prometía Que siempre te iba a querer Si te canto esta noche Es casualidad Si te lloro esta noche Nadie lo va a saber Sábado de agosto Sábado de agosto Si te lloro esta noche Es casualidad Sábado de agosto 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 Gracias por ver el video